Hoy miércoles 31 de agosto, Aguas de Barranca Bermeja realizará mantenimiento desde las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana en todas las comunas del distrito para minimizar la afectación en la prestación del servicio debido a que se puede presentar arrastre de material o ausencia de líquido por un tiempo corto. El trabajo en las comunidades y mantenimientos son de suma importancia ya que se hacen con el fin de garantizar la calidad y continuidad del servicio, el cual es fundamental y de beneficio para toda la comunidad del distrito. Se espera que por parte de la empresa estos mantenimientos sean siempre realizados, el cual beneficia a todo el puerto petrolero en la calidad de agua que a diario se consume.